que es la que hay mi gente como están espero que estén bien bueno gente ya empezó lo que es el season 16 puntos de pop g ya empezamos con lo que es el pase de batalla toda la skin nueva y demás tienen que saber que ya sean lo sacaron y está el mapa de heaven pero antes que todo eso ya anunciaron que los drops de prime gaming los que tienen el prime gaming van a estar disponibles ya para el 22 de marzo gente así que el 22 de marzo para pc y el 29 de marzo para consola ya pueden obtener lo que son los jobs de prime gaming no que les van a dar una cajita de g coin que le va a dar de 30 a 3000 g coin 10 contrabando 30 polímeros y dos cupones de survivor pass que esos son para subir de nivel con este con este pase sube un nivel así que le van a dar 2 y 15 mil bp eso va a estar ya para 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 el 22 de marzo para pc y el 29 de marzo para consola gente así que ya saben si no sabe cómo reclamar esto yo tengo dos vídeos que es este que está aquí y en este le explico el box que hay porque al reclamarlo no le aparece en el juego y con este vídeo que está aquí gente yo le explico cómo pueden hacer para obtenerle ese jobs una vez ya reclamado y que no lo aparezca en el juego con este vídeo y con esto le explico cómo configurar la cuenta y demás gente así que vamos a lo que es al juego también dice aquí que los jobs special ya están disponibles en el juego tiene que sobrevivir 30 minutos esos 30 minutos incluyen los tiempos el tiempo que usted está expectando a su compañero una vez una vez lo matan no incluye también ese tiempo esta vez le van a dar un spray que está bien interesante porque ese spray es este gente es este que está aquí que dice row back sanjo revivir sanjo gente y aquí como vemos esto es bien interesante aquí como vemos tal mapa de sanjo viejo así que ya prácticamente está confirmado de que el mapa de sanjo viejo vuelve en supuestamente en la próxima actualización 17.1 que es para el mes que viene pero ya prácticamente pueden ver aquí lo que es el mapa de sanjo viejo así que ya prácticamente es un hecho gente vuelve sanjo el mapa viejo así que vamos allá ok ahora vamos a lo que es el pase de batalla cuánto cuesta el pase de batalla gente bueno el pase de batalla lo pueden ver aquí el pase de batalla cuesta 9 90 g coin esos son unos 10 dólares el pase de batalla normal si usted quiere el pase de batalla que incluye que incluye que incluye perdón 30 niveles le cuesta 3270 y con que estos son algunos 35 dólares más o menos pero hay algo bien bien interesante aquí y es que cuando ustedes vayan a comprar los chicos aquí nueve mil 50 y con le cuesta 10 dólares o si quiere comprar los 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 3200 puede comprar uno de 25 de 24 99 más uno de 999 y puede comprar espacios mejorados pero hay algo que es interesante que quisiera que ustedes viera y es que vamos aquí si usted compra esta cosa que está aquí que ya se lo había mencionado antes cuesta 9 90 pero le va a venir también con 1050 y con o sea que en vez de comprar los 1050 y con que le cuesta 9 99 vaya mejor aquí a la tienda y compren esto que por lo mismo le va a traer esta skin de la grosa gente que está muy bueno así que eso está muy bien para que compren el pase de batalla y tienen esta skin de la grosa ahora bien el que quiera comprar el pase de batalla con los 30 niveles ya les tengo este otro si ustedes compran este gente le cuesta lo mismo que cuesta el pase de batalla ya le viene con los 30 pases con el pase de batalla y con esta skin de la verde gente que esta skin no aparece en el pase de batalla entre estas que no aparece en el pase de batalla así que está muy bonita y también está esta otra opción si quieren comprar el pase de batalla y no le gusta esta pues pueden comprar esta que está aquí y le va a venir con el pase de batalla también y le cuesta lo mismo que cuesta el pase de batalla 9 90 y le va a venir también con la skin de la verde gente así que está muy bien eso es aquí esa skin se ve muy linda yo creo que yo me voy más por esta que por la de la grosa porque ya de la grosa tengo varias skin de la verde y no tengo así que me gustó esa esa skin de la verde así que gente ya saben si tienen los 9 90 pueden tener este también skin gratis y no comprar simplemente lo que son los chicos y sólo pueden tener la skin de la grosa o la skin de la verde así que eso está muy bien gente y si quieren comprar el pase de batalla de 30 niveles pues pueden comprarle este que le cuesta exactamente lo mismo y le viene con la skin de la verde también gente así que eso está muy bueno muy bueno bueno aquí como ven aquí están la skin de la de la competencia no del propio continente a serie 6 está muy lindo esto gente a mí me gustó esto está muy lindo si no le gusta el pack que cuesta en 1960 y con les venden las armas por separado los conjuntos y demás ok se van a preguntar por qué no ven aquí la skin que son de de la colaboración que hizo pop y con el juego de near y es que les voy a mostrarlo aquí esta skin van a estar disponible el primer día del mes que viene gente así que el primer día del mes que viene ya van a estar disponible en la tienda de pop g lo que son las skins con la colaboración de near que me gustaría ver esta en específico que está aquí que fue la más que me gustó así que vamos a ver además de esto gente aquí está prácticamente confirmado el día en el que sale de sanhoc que es el junio 22 y el julio 22 el remaster gente ya saben yo voy a comprar ahora mismo lo que es la berry vamos allá vamos allá esta que está aquí me gustó más que la grosa déjame verificar si tengo skin de la berry bueno de la berry tengo esta que es color oro y de la grosa tengo esta que está aquí es color oro también o sea que cualquiera de las dos la pudiera comprar pero como uso más la berry que la misma grosa pues la grosa aparece en los en los drops y no en el juego como tal bueno en el juego obviamente pero no no está en el mapa como tal creo que me voy por la berry que me gusta muchísimo así que vamos a comprarla yo tengo 910 chicos así que tendría que comprar tendría que comprar gente wow tendría que comprar mil cincuenta quinientos dientes para comprarle eso o este pack que está aquí pero por este por el mismo precio que me cuesta esto puedo tener entonces el skin de la grosa no wow 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 creo que eso es lo que voy a hacer gente compro este pack y después de comprar este pack compro este y tengo las dos entonces las dos skins creo que eso es lo que voy a hacer porque me faltan solamente 45 para comprar el pase de batalla wow 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 vamos allá vamos a comprar vamos a comprar esto vamos a comprar esto vamos a comprar esto bueno gente ya lo tengo aquí ya lo compré eh compré me faltaban 40 g coins para comprar el pase de batalla así que en vez de comprar 510 g coins para comprar esta skin que ya había dicho que tiene como 1050 g coins así que ya tengo la skin de la grosa se la voy a mostrar por aquí vamos aquí a abrir veanla ahí está muy linda gente veanla aquí así que ya la vamos a aplicar y ahora me falta el pase de batalla pero que pasa como ya lo había explicado el pase de batalla cuesta 990 y por ese mismo precio puedo obtener esta skin de la berry y me trae el pase de batalla así que vamos a comprarlo también ahí está ahí está ahora tengo el pase de batalla y tengo la skin de la berry gente ahí está vamos allá vamos aquí armas esta es la skin de la berry equipar jugar y vamos el pase de batalla y ya está aquí ya está aquí gente ahora tengo estas dos cositas uff que me gustó mucho el la guitarra de esa gente que es como tiene la misma utilidad de un sartén así que ya tengo el pase de batalla gente si ustedes tienen el mismo problema que yo tuve que no tienen logico en completo o no tienen logico en gente pueden hacer eso pueden hacer lo mismo que yo dice gente comprar la skin de la grosa que le vale 999 le traen la skin de la grosa y después de eso vayan y compren la skin de la berry y le trae el pase de batalla y ahí van a tener los dos van a tener los dos las dos skins si compran esta le cuesta 990 y le traen 1050 g coin después que compren esa ya tienen los g coin del pase de batalla y vayan y compren esta que le trae el pase de batalla por 990 lo mismo que cuesta el pase de batalla y ahí van a tener las dos skins de las de las de la grosa y de la berry que no que no vienen en el pase de batalla gente así que espero que les haya gustado el videito vamos allá con todo lo nuevo que esté saliendo suscríbete a mi canal de youtube sígueme en tiktok instagram facebook y en la descripción del video les dejé lo que es mi cuenta de twitch que próximamente vamos a estar por allá gente así que espero que les guste el video vamos allá